Muy buenas, soy Rosillo, estudiante de Psicología de la UNED de la Universidad de Distancia y os traigo en la Asignatura de Historia de la Psicología el capítulo 4, último capítulo que tiene que ser leído para que empecemos a estudiar ya a partir del 5. Antecedentes científicos naturales de la psicología moderna. En la psicología surge como disciplina, las ciencias naturales desempeñaban una función esencial dentro de un amplio proceso de naturalización. Primero, los criterios para decidir qué es lo verdadero o lo bueno comienzan a basarse en la ciencia entendida en términos de un método universal que garantizaría la obtención del conocimiento objetivo. Según el positivismo, la ciencia constituye un conocimiento objetivo y universal basado en un método aplicable a cualquier ámbito de la realidad para formular leyes obtenidas a partir de hechos empíricos y que demás deberían servir de fundamento para el gobierno de la sociedad y de nuestra conducta. Todas las escuelas psicológicas lo son porque se basan en principios filosóficos específicos. En realidad, la idea de la superación de la filosofía por parte de la ciencia es ella misma una idea filosófica procedente del positivismo. En la concepción, según la cual la ciencia permitiría acumular indefinidamente conocimiento objetivo y resolvería los problemas sociales. La fisiología a finales del siglo XIX. Mecanicismo, vitalismo y filosofía natural. Desde el siglo XVII existían ciencias de la vida, tendencias organicistas o vitalistas y tendencias mecanicistas. Las primeras suponían que los seres vivos poseían los principios de organización específicos, irreductibles a leyes químicas o físicas. Los organismos biológicos no podrían explicarse como si fueran artilugios mecánicos, cuyo funcionamiento consistiera en un mero juego de presiones, contactos y empujes de piezas. En física, el mecanicismo efectivamente había sido útil, pero en biología podía obstaculizar la comprensión de algunos fenómenos que el vitalismo definía de una manera más adecuada, como el fenómeno de la irritabilidad de los tejidos. Esto es su reacción activa a los cambios psíquico-químicos del entorno. La filosofía natural era una rama de la filosofía casi indistinguible de la biología. El mundo germano, donde la filosofía natural se desarrolló, así como la fisiología, ligado también al movimiento romántico, predominaban los enfoques organicistas que entendían no ya los seres humanos, no los seres vivos, sino la naturaleza orgánica en su totalidad. Y en algunos casos la naturaleza seca, como una realidad regida por principios irreductibles a fuerzas puramente mecánicas. Fisiología sensorial y psicofísica. La fisiología del sistema nervioso, desarrollada en Alemania, tuvo importancia crucial para el surgimiento de la psicología experimental. Hemmholtz quiso demostrar que la percepción del espacio no es innata. Recurrió a la teoría de las energías específicas, formulada por Johannes Peter Müller, vamos a llamarlo Müller, según la cual el tipo de nervio estimulado ocular, tal, olfativo, etc., es lo que determina el tipo de sensación que se percibirá inmediatamente del objeto que produce la estimulación. ¡Qué fuerte, eh! También recurrió a la teoría de los signos locales. Se ve muy esta teoría, va acerca de la percepción visual. La imagen retiniana supone que a partir del objeto se proyectan una serie de puntos, que son signos locales, cuya relación mutua nos suministra las claves espaciales que, a través de la coordinación de los movimientos oculares y los del cuerpo, nos permiten aprender a percibir los objetos como tales objetos. La percepción del espacio y de los objetos, en general, no es innata, sino aprendida. La teoría de la inferencia inconsciente, según la cual el proceso perceptivo no es pasivo, sino análogo al proceso de pensamiento, en el sentido de que consiste en extraer una conclusión, a partir de una serie de premisas, las estimulaciones sensoriales, los signos locales y, a través de los movimientos corporales que permiten aprender hábitos, cuya estabilización es la que, en última instancia, hace que nuestro mundo objetivo, a su vez, se estabilice. Theodor Fechner dice que los trabajos de psicofísica influirían en Wun desde un punto de vista metodológico. En psicofísica había un estudio de la conexión entre el mundo físico y el mental a través de las sensaciones, lo que hizo cuantificar las sensaciones pidiendo a los sujetos experimentales que comparasen características sensoriales de objetos que variaban gradualmente, por ejemplo, el peso o la intensidad del sonido. Fechner relacionó matemáticamente la magnitud de los estímulos con la intensidad de la sensación que producían. Así pues, podemos sugerir que la psicofísica representa también un paso en la naturalización de la subjetividad mediante el cual se detectaban regularidades en los procesos perceptivos. El estudio del sistema nervioso y la frenología. En los últimos siglos se ha supuesto que el alma debe ser localizada anatómicamente. Se le ha situado en el cerebro un órgano que, no obstante tal y como lo entendemos, hoy no fue descrito hasta la época renacentista. Franz Josep Gall, padre de los intentos contemporáneos por localizar las funciones psicológicas en el cerebro, Gall creía que el cerebro era el órgano de la mente y se propuso demostrarlo descubriendo relaciones entre las partes del cerebro y facultades psicológicas. En una persona que ejercita más, provocan que las partes del cerebro correspondientes a ella se desarrollen más, obviamente. Cada facultad psicológica que además se considera innata, se ubica Gall en una parte del cerebro, dando lugar así a un tético mapa de localizaciones y a una ciencia, la frenología, que fue bastante popular durante el siglo XIX. Se basaba en la medición de las partes del cerebro más desarrolladas. Tal como elaboró una lista muy completa de facultades psicológicas como la agresividad, la amistad o el lenguaje, que sus seguidores alargaron a otras como la religiosidad. Evolucionismo y darwinismo. El evolucionismo pre-darwiniano. Buffon elaboró toda una teoría de las épocas de la naturaleza, según la cual la Tierra había pasado por siete periodos desde su formación hasta el presente y diferentes especies habrían sido creadas en diferentes periodos. Lamarck, el más conocido defensor del transformismo, principal punto de vista evolucionista previo a Darwin, decía que las especies habían experimentado transformaciones hasta llegar a su estado actual y que habían surgido a partir de otras, incluyendo el ser humano. Obedece a leyes, las condiciones físicas en que viven los animales, el cruzamiento reproductivo y el principio del uso y desuso. Cuando el medio cambia, las actividades de los animales cambian, a su vez para adaptarse a él, y con ello cambia también su cuerpo. La herencia de los caracteres adquiridos en virtud de la cual los efectos del uso y el desuso sobre los órganos se transmiten a los descendientes. La obra de Darwin. En el mundo científico e intelectual, este supuso una revolución y sobre la base de un acuerdo generalizado en biología en cuanto al hecho de la evolución. No ha dejado de suscitar discusiones hasta nuestros días. Darwin dio el origen de las especies y el origen del hombre. Acabó triunfando, la verdad, cuando surgió el denominado neodarwinismo o teoría de sintética de la evolución. El neodarwinismo combinaba la teoría darwinada de la selección natural con 1. El redescubrimiento de las leyes de Mendel, que son las leyes de transmisión de rasgo heritario descritas por Gregor Mendel y redescubriertas a partir del siglo pasado. 2. La teoría de la mutación genética como proceso aleatorio contra el neodarquismo para el cual el ambiente podía causar mutaciones. 3. La genética y las poblaciones, apoyando la idea de que la evolución y en concreto el surgimiento de nuestra especie puede entenderse como un cambio en las frecuencias de unos genes u otros dentro de las poblaciones animales. Darwin incorporó la teoría de la recapitulación, que al interpretar las similitudes entre fases embrionarias y estadios filogenéticos primitivos demostraban su contención de la evolución como descendencia con modificaciones regidas por la selección natural. Si la embrión recuerda a estos filogenéticos primitivos es porque no ha sido afectado por la selección natural y, por tanto, su morfología no ha tenido que ajustarse a las demandas del ambiente. En esto consiste la selección natural. Es la propia naturaleza, metafóricamente hablando, la que selecciona una u otra variedad de plantas, uno u otro linaje de animales, que con el paso del tiempo acaban aislándose. Es decir, ya no se cruzan entre sí y dando lugar así a especies muy distintas. El árbol filogenético, tal y como se lo imaginaba Darwin, era una enorme ramificación de especies a partir de un antepasado troncal común. Aquí también entra en juego la preocupación por la clasificación taxonómica, que es una característica de la ciencia de la época y procedente del siglo anterior, de autores como el INEU. La lucha por la vida y la supervivencia del más apto simplemente se refería al hecho de que los organismos presionados después de las circunstancias ambientales y por sus propias necesidades fisiológicas deben sobrevivir. Y ello constituye el motor del cambio evolutivo. Selección natural y psicológica. Y psicología. La obra de Darwin, pues. Darwin dice que puede detectarse en su teoría sobre la expresión de las emociones, sus reflexiones sobre el instinto y la propia idea de la selección natural. Darwin estudió las expresiones faciales y corporales de las distintas emociones en varias especies y en varias culturas humanas, concluyendo que existe una continuidad entre los animales y el ser humano y que las emociones humanas básicas son universales. Darwin advertía que el lamarquismo, al poner por delante el aprendizaje de nuevos hábitos y sobrevivir a este el surgimiento de los órganos, constituía una suerte de creacionismo camuflado, pues parecía suponer que el animal decide lo que el órgano necesita. Desconfiaba de la solución mecanicista, según la cual el órgano simplemente produce la función, porque anulaba el sentido de la lucha por la asistencia. Si los organismos son como marionetas carentes de inteligencia, entonces no se pueden hablar de novedades adaptativas. El éxito o el fracaso en la competencia por los recursos se encuentra predeterminado de forma innata, no depende de la inteligencia del aprendizaje. Darwinismo social y hereditarismo. Aquí vamos a hablar un poquito de Galton, que es el primo de Darwin y que fue uno de los primeros pioneros de la psicometría. Galton fue un darwinista social, un promotor de la eugenesia, de la cual ofreció la primera sistematización. La eugenesia consiste en la práctica de la selección artificial para conseguir la mejora biológica de la especie humana. Es todo control de la reproducción humana con fines profilácticos, terapéuticos y selectivos. Puede tratarse en historia de la psicología como creador del test de inteligencia, orientados a la detención de niños subnormales para proporcionarles una educación especial. Galton proponía utilizar las pruebas de inteligencia para averiguar quiénes debían emparejarse y, por tanto, reproducirse. Boone realizó trabajos sobre la herencia del cociente intelectual que, después de su muerte, fueron objeto de una sonada polémica al ser acusados de inventar datos. Se ha argumentado que las teorías hereditarias de la inteligencia parten de una condición errónea de la heredabilidad. Asumen como incontrovertibles versiones cuestionables de la relación entre biología y comportamiento, que emplean correlaciones estadísticas como relaciones causales. Dan por buena, acríticamente, la idea de que se puede medir la inteligencia. Están preñadas de ideología, omiten los mediadores socioculturales del comportamiento. Las teorías hereditarias de la inteligencia constituyen un buen discurso psicológico y llevan implícitas concepciones del ser humano y, con ellas, agendas políticas. Se apoya en una determinada idea de la naturaleza humana y, a partir de ella, sugiere cómo debería organizarse la sociedad. Así se ha justificado científicamente el sexismo, el racismo o el clasicismo. El neurodarwinismo y sus crisis. Aquí vamos a hablar un poquito de que la evolución consiste sencillamente en que el medio selecciona a los individuos más aptos en función de sus características adaptativas y estos, al sobrevivir, transmites a su vez de pendiente de los genes que portan con mutaciones correspondientes, en este caso beneficiosas. Lo psicológico que lleva fuera de la síntesis, algo que hizo sinergia con el hecho de que aproximadamente en la misma época la psicología dominante se centrará en la conducta aprendida y la ontogenia, que es el desarrollo individual, dejando las cuestiones filogenéticas, que son las relativas a la evolución y la especie, y la cuestión del distinto, el acompañamiento heredado, en las manos de los biólogos a los sumos logitólogos, que originalmente eran zoologos ocupados de estudiar el comportamiento. La evolución quedaba definida como el ordenamiento por selección natural de la variación genética. La teoría sistética de la evolución entró en crisis en torno a los años 70. Tenía que ver con la posibilidad de que la definición de los rasgos adaptativos fue circular. Un rasgo adaptativo porque es adaptativo. El medio lo selecciona porque lo selecciona. Nada de lo que hace el animal, o sea, su comportamiento es pertinente para entender el proceso selectivo. Sin embargo, si la lucha por la vida es incomprensible la selección natural y por la vida y por la lucha y la lucha por la vida difícil y la lucha por la vida difícilmente puede estar prevista en los genes. El enfoque evo-devo representa una sensibilidad multidisciplinar que emergió en la década de los 80 y ha evolucionado hace alrededor de 10 años. Se nutre especialmente en la epigenética el estudio de los procesos que modulan la actividad de los genes durante la autogenia del organismo. La psicología evolutiva habla de los sistemas de desarrollo que cuestionan la dicotomía, la herencia ambiente y a la hora de estudiar la autogénesis pone el énfasis en la interacción entre los niveles molecular, celular, orgánico, ecológico, social y ambiental. Muy bien, pues aquí se acaba nuestro tema 4. Ya no tengo nada más que decir, solo tengo que deciros que, bueno, que si os gusta mi canal suscribiros, dejarme en comentario lo que queráis e intentar hacerlo más o menos posible. Estos son los primeros, los cuatro temas que tenéis que leer para poder empezar a estudiar a partir del tema 5 y los que sí entran en un examen. Quiero que sepáis que todo lo que estoy leyendo es el libro principal, no he hecho resumen solamente he subrayado lo que veía más importante que realmente importaba y aún así no he quitado casi nada. Así que muchas gracias a todos por escucharme, por estar ahí y nada, hasta la próxima.